¡Holitas! Hoy vamos a hacer una tortilla a la parrilla. Vamos a integrar harina, media cucharada de sal, una cucharita de polvo hornear y grasa tibiecita, tibiecita. Y con las manos vamos a ir haciendo un arenado con las palmas de las manos, con los deditos. Y luego vamos a sumar agua. Vamos a ir amasando hasta que quede un bollo tierno, homogéneo, y vamos a dejar reposar unos minutitos. Con la ayuda del palo vamos a ir estirando en forma circular, buscando el grosor que más prefieran. Finito, más gruesito, eso no importa porque el tiempo de cocción va a ir variando, pero es más a gusto de cada uno. A mí me gusta la tortillita más finita o torta parrilla crocantona, así que le hice finita con el palo. Pinchamos con un tenedor para que queden los huequitos y quede espectacular. Y sobre la brasa, no muy caliente, vamos a ir cocinando, girando en unos minutitos también para que quede marcadito ese cuadrille espectacular. Y cuando está cocido lo vamos a dar vuelta y cuando está doradito, preparen la pavita, el café batido. Una delicia súper fácil, no se olviden de guardar y compartir buen provecho, una delicia.